pues fui la mayor de las mujeres, entonces como que a mí me exigían siempre la responsabilidad desde niña, de cuidar de mis hermanos, de trabajar, de poner ejemplo, o sea, pero nunca sentí yo que ellos, o sea, como estuvieran para mí, o sea, yo siempre tenía que estar para todos, pero no nadie para mí, entonces llegué adulta y siempre he tenido esa como que para mí no es tan idioso, o sea, nomás le tengo a mí y yo tengo que ser, yo tengo que ser suficiente y no depender de nadie ni pedir a nadie, entonces. Abre la boca, abre la boca, abre los ojos, deje que salga ese llanto. ¿Quién va a representar a su papá y quién a su mamá, Laura? María Esther, a mi mamá, y Rosa Mejía, a mi papá. Rosa y María Esther, abre el micrófono, por favor. Sí, doña Gloria. Ajá, sí. Yo soy el papá. Correcto. Correcto. Bastante despistado su papá, Laura. Sí. Y me dio garraspera cuando me, la garganta, algo como, no estaba, estaba bien en eso. La garganta. ¿Su papá tuvo más hijos fuera de matrimonio? Sí. Pues, este, había dicho allí donde yo vivía que tenía un hijo, este, no sé si es de mi edad o más chico, pero, pues, no, segura, segura no estoy, pero yo digo que yo acepto, o sea, si tengo ese hermano, pero. ¿Y dónde está ese hermano? Este, pues, en México allá, no sé si está en el pueblo donde nací o se haya movido a otro lugar, pero estaba ya en el estado de Durango. Sí. 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 Bueno. Sí. 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 Y, luego, a él, no me recuerdo cuando regresó. Entonces, cuando yo tenía como, ocho años, él se, este, se fue a trabajar fuera del pueblo donde vivíamos. y regresó cuando tenía yo 17 y todo ese tiempo pues estuvo mi mamá sola con nosotros como desde, sí, como tenía yo 8 o 9 años y él trabajaba afuera y le mandaba cada mes o no sé cada cuándo dinero pero ella era costurera y siempre trabajaba cosiendo ¿Le gustan los gatos, Laura? No, no, para nada, para nada, para nada ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia de los gatos? Ah, no sé, no, no, nunca hubo un animal o sea, me recuerdo que mi hermana, la más chica, tenía un ella tenía un gato porque mi mamá no nos dejaba que tuviéramos animales y ella tenía como animales de granja gallinas y marranos pavos y conejos y así, pero no tenía y mi hermana era más chica tenía, me acuerdo, un gato que no sé de dónde lo agarró y ella le daba a mi mamá dinero a mi hermana para que comprara dulces o algo en la escuela y ella mejor iba y le compraba botes de leche al gato y un día de repente amaneció muerto el gato y no supimos que nada, sino que mi mamá fue y lo no sé si lo enterró, fue y lo tiró porque mi mamá no era y este, mi hermana, le dijo a mi hermana que el gato ya no había regresado que no, no sabía ella que había pasado con ella, pero no le dijo a mi hermana hasta tiempo después le dijo pero no, 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 ese fue el gato que estuvo en la casa y ahora de mayor yo tengo un perro ahorita pero no quiero o sea, yo no quería tener animales y y una señora me lo regaló y no pude decirle que no, bueno no supe o no, eso y tengo al perrito pero como que no o sea, últimamente ya como que lo acepto pero duré como dos años que ay, no lo soportaba y ya ahorita este sí, como que ya como que no siento igual como sentí antes y será cuestión de un mes un mes y medio que me cambió el sentimiento no tengo mucho desde que empezó las clases sí, sí, yo pienso que una amiga me dijo que le cambiara el nombre entonces cuando me lo dieron se llamaba Bill entonces como que en mi mente yo decía como hay otro otro Bill más que tengo que estar gastando en este perro enojada siempre y y como que le puse Moonstone como como piedra luna sí, sí, ya no sé entonces como cuando lo nombré así porque como es blanquito y es así peludito blanquito entonces dije ay, te pareces una Moonstone y como que el sentimiento me vino así de una ternura no sé y como que desde ese día me cambió el sentimiento hacia el animal y y si ya le compro su alimento lo que sea pero ya no con ese con ese este aversión que tenía hacia él antes a ver, dígale a su mamá y a su papá papá, mamá me hicieron mucha falta papá, mamá me hicieron mucha falta y la representante del papá y de la mamá le dicen hija 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 hicimos lo mejor que pudimos hicimos lo mejor lo mejor que pudimos hicimos lo mejor que pudimos desde este momento desde este momento desde este momento nos puedes tener y tomar nos puedes tener y tomar nos puedes tener y tomar como tu papá como tu papá como tu papá como tu mamá eres nuestra hija eres nuestra hija y te queremos y te queremos y te queremos Laura, ¿cómo vas? me dio muchas ganas de llorar hágalo llore con los ojos abiertos abriendo la boca y sabe que antes siempre cuando así es que oía o todavía hace un momento que oía que los papás le decían a a la otra señora siempre cuando dicen algo los papás mis oídos como que tienen un zumbido y como que ahorita este dijeron eso y me empezó como el zumbido en los oídos pero no terminó y no o sea pude escucharlo del final es decir ya hubo un cambio ajá sí ajá gloria yo el papá está como preocupado como pensativo ajá es que yo yo como el papá siempre he sentido como como culpa cuando él falleció sentía como que era mi mi culpa que él que él hubiera fallecido porque yo sentía que yo le di como pesares y que y vivía así como con mucha culpa no sé si todavía la tenga pero Rosa dígale hija hija así como yo hice lo mejor que pude así como yo hice lo mejor que pude sé que tú también hiciste lo mejor que pudiste sé que tú también hiciste lo mejor que pudiste y no fue tu culpa que yo muriera y no fue la culpa que yo muriera no fue tu culpa que yo muriera ya era mi tiempo ya era mi tiempo ya estaba cansado ya estaba cansado Laura ponga sus manos en su pecho a la altura de su corazón o abrace a moonstone ahí está cerca el perrito sí pero a él no le gusta que no abrace nadie no se deja cualquier parecido contigo no es coincidencia sí acarícelo quiere decir que de bebé nunca lo cargaste al 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 perrito no 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 lo soportaba cerca de mí por eso por eso te rechaza ahora tú lo rechazaste dile a moonstone te hice a ti lo que mi mamá y mi papá me hicieron a mí te hice a ti lo que mi mamá y mi papá me hicieron a mí en realidad nos lo hicieron a todos en realidad nos lo hicieron a todos tú eres yo y yo soy mi mamá tú eres yo y yo soy mi mamá y podemos aprender a estar juntos de otra manera y podemos aprender a estar juntos de otra manera lo estás acariciando Laura tenía los las manos en el ahora ahora acarícialo mi mamá lo estaba mirando ahora acarícialo el estar duerme 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 en mi cama y siempre está aquí en mi cuarto pero a los pies de la cama nunca cerca de mí por eso tú no le enseñaste ajá tú lo educaste a estar lejos de ti tu mamá te educó a estar lejos de ella sí tú por tus cuestiones existenciales no permitiste que él se acercara a ti tu mamá por sus cuestiones existenciales por los motivos que hayan sido no permitió que ustedes se acercaran a ella ¿puedes verlo Laura? sí ¿estás acariciando a Moonstone? sí me recuerdo se me vino algo a la cabeza de mi mamá me recuerdo de cuando este de una vez que había como ella siempre o casi no dormía pero me recuerdo que siempre estaba con el rifle en un lado y una vez me acuerdo que la vi salir con el rifle porque oía ruidos y salió y mi hermana la más más chica que yo siempre tenía miedo y siempre salía con ella y yo no o sea yo nunca y era yo la mayor pero yo la miraba pero yo nunca salí o nunca iba así con ella ¿cómo te vas sintiendo Laura? como más calmada más mejor ¿estás acariciando a Moonstone? sí sí maestro dile hija hija hice lo mejor que pude hice lo mejor que pude y en ese hacer lo mejor que pude te alejé y en ese hacer lo mejor que pude te alejé desde este momento desde este momento me puedes tener y tomar me puedes tener y tomar como tu mamá como tu mamá la única y la mejor la única y la mejor me recuerda otra cosa de que bueno mi mamá siempre me decía que que yo debía casarme por la iglesia virgen de blanco y todo eso entonces yo pues como yo estaba a cargo de la familia porque mi papá cuando regresó de trabajar ya vino enfermo y ya nunca pudo trabajar y tenía tenía cáncer un cierto cáncer y pues yo era la que cubría todos los gastos entonces me hice mayor y pues nunca tuve por decir nunca tuve un novio no salí nunca con nadie nada más trabajaba estudiaba trabajaba estudiaba y ya cuando tenía yo que 26 años yo como que sentía como si como si tuviera 50 yo me sentía tan vieja y todo entonces yo dije yo voy a tener un hijo sin casarme pero y yo le avisé a mi mamá y yo como que en mi mente yo decía me van a correr de la casa porque ella ya me ha dicho que que si yo tengo un hijo o no me caso que me olvidara siempre me decía que me olvidara que tenía familia porque ellos nunca me iban a volver a hablar entonces yo me fui y me agarré otra casa y me fui y a los 27 me embaracé entonces cuando me embaracé mi mamá no volvió a hablarme no volvió a dirigirme la palabra yo seguía sosteniéndonos económicamente y todo pero pues estaba yo sola entonces como que esa después ella volvió a hablarme pero siempre con reproches y reproches me decía que que yo era la responsable de lo que hacían mis hermanos pequeños o sea de todo entonces como que me fue creciendo como un siempre enojo contra ella y y ahorita tiene demencia o sea ella tiene como del 2016 que le empezó y no se acuerda pero o sea yo no podía hablar con ella está ella allá en México con mi hermana pero nunca o sea yo no sentía como eso como si no sé si era de que pues si ella no quería hablarme pues yo porque voy a llamarle o cosas así ¿ya murió su mamá? no no estaba todavía viva ¿dónde está? ¿en Durango? sí dile mamá a María Esther dile mamá mamá así como no me perdonaste que me hubiera embarazado y tuviera mi hijo así como no me perdonaste que me hubiera embarazado y tuviera mi hijo yo no te perdono que no me perdonaras yo no te perdono que no me perdonaras soy como soy como tú mamá soy como tú mamá María Esther dile si hija eres como yo si hija eres como yo uy doña Gloria me estremeció tanto esas palabras me dijo y ahora y ahora vuelve a decir mami así como me rechazaste porque tuve a mi hijo mamá así como tú me rechazaste porque tuve a mi hijo yo te rechazo a ti yo te rechazo a ti soy como tú mamá soy como tú mamá abre la boca abre los ojos dile mamá hace mucho te maté en mi corazón mamá hace mucho te maté en mi corazón hace mucho hace mucho y ahora y ahora estoy reviviendo estoy reviviendo y te digo me haces mucha falta mamá y te digo me haces mucha falta mamá María Esther dile hija hija a nivel del alma aquí estoy a nivel del alma aquí estoy te hice a ti lo que mi mamá me hizo a mí te hice a ti lo que mi mamá me hizo a mí y para pertenecer a nuestra familia y para pertenecer a nuestra familia hay que rechazarnos hay que rechazarnos tienes mis bendiciones tienes mis bendiciones para hacerlo diferente para hacerlo diferente ¿cómo vas Laura? me siento mejor y se me vino a la cabeza eso que cuando dijo que para pertenecer necesitábamos rechazarnos y es que así somos así somos toda la familia no 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 nos frecuentamos yo no conozco casi a nadie de mis primos de nada nunca he frecuentado creo que no conozco ni a mis tíos por parte de mi papá no conozco a mis tíos este a mis hermanos y a mi familia no bueno diles a tus hermanos y a tu familia a todos los quiero a todos los quiero y a todos los necesito y a todos los necesito a mi papá a mi mamá a mi papá a mi mamá a mis hermanos mayores a mis hermanos mayores a mis hermanos menores a mis hermanos menores los veo los veo por primera vez los veo por primera vez los veo y los quiero y los necesito y los quiero y los necesito Rosa dile hija Gloria me dio un dolor el oído izquierdo para abajo así me dolió el oído izquierdo un dolor dile hija tiene mis bendiciones hija tienes mis bendiciones para hacerlo diferente hija tienes mis bendiciones para hacerlo diferente cuando murió tu papá en el 99 Rosa dile sé que en este plano ya no estoy sé que en este plano ya no estoy sin embargo vivo en tu corazón sin embargo vivo en tu corazón y te quiero querida hija y te quiero querida hija se le fue el dolor del oído Rosa si ya se me fue como cansada estoy bueno dígale papá usted ya no está vivo papá usted ya no está vivo físicamente ya no está en este plano físicamente ya no está en este plano vive en mi corazón vive en mi corazón ese fue un buen suspiro Rosa sí como con sueño o cansado ya vino el perro y se me acostó aquí en las piernas qué bueno sí Marister cómo estás tranquila tranquila Laura cómo estás como mejor me siento así como como más paz les comparto que uno de mis lemas es yo estoy bien con mi familia como mejor puedo estar aunque tal vez ellos o ellas no puedan estarlo conmigo tienen un lugar en mi corazón todos y cada uno de los miembros de mi familia paterna y materna todos todos y de paso pienso en en las amistades en los conocidos las personas conocidas en todos hoy Gladys nos compartió voy aquí a verlo lo del espíritu del 21 de diciembre hoy fue el día más corto del año para nosotros en este hemisferio y la noche más larga va a ser entonces había que abrir la puerta de la casa a las 7 pm y yo decidí abrirla desde desde que recibí el mensaje que fue en la mañana y dice espíritu de la navidad te invito a mi casa y te doy la bienvenida gracias por honrarnos con tu visita quédate todo lo que quieras y ahí cuando lo estaba leyendo pensé uy si yo veo a todos como un espíritu de la navidad o de la semana o del mes o del año es decir un espíritu bonito y que les doy la bienvenida a mi casa porque me honran con su visita todos y cada una de las personas que llegan a mi casa me honran con su visita y entonces yo abro mi corazón y mi casa mi corazón se convierte en mi casa me vas captando Laura si si y le doy la bienvenida a todos y cada uno de los miembros de mi familia bueno ¿cómo está María Estés? me estaba como durmiendo pero así como como tranquila como tranquila sí bueno escuchando Rosa ¿cómo estás? bien como con sueño aquí sentada agarrándome la cabeza con los ojos casi medio cerrados y abiertos bueno entonces aquí dejamos el movimiento de Laura muchas gracias pero antes de grabar bueno ya ya